No te puedo creer ¿Qué pasó ahí? Mira No, no te crees Ubisoft, por favor ¿Pero cómo? ¿Me convertí en una escalera? ¿Me puedo salir de aquí? No, no puedo salir de aquí Me están buscando, no me pueden ver ¿Puedo pegar? A ver ¿Me pegó igual? ¿Cómo me va a pegar igual? Si soy una escalera ¿Verdad? No, no, no puedo salir de aquí No me deja Patience, then strike Jajajaja ¿Qué? ¿Qué? Gracias.